Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Venimos con los Foodbird Days, que es el décimo tercer aniversario de FIFA y nos traen estas cartitas de cumpleaños, ¿vale? Que se caracterizan porque suben o las skills o la pierna mala y bueno, pues hoy os vengo a traer a Jack Grealish pero también he probado este Doku, que es seguramente uno de los jugadores más baratos y que bueno, pues es un jugador muy rápido y que si lleváis el igual lo podéis utilizar por la banda sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y luego pues queríos haberos traído a Enkitarian o a Abraham pero bueno, pues que aún no me los he hecho, ¿vale? Entonces cuando los tenga, si queréis, pues me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios y os lo traeré, así como cualquier otro jugador, ya sea Alan, Cross o el que queráis, ¿vale? Pero vamos con este Jack Grealish, jugador del City 1,80 de altura, es una altura que está bien y aparte tiene body type único lo cual le ayuda a moverse mejor o a que sus movimientos sean más reales alto en ataque normal en defensa, 10 roll, 4 filigranas, 5 de pierna mala que la posición en la que yo lo he utilizado, que es MCO y en ocasiones delantero centro, pero sobre todo de MCO, ¿vale? Yo prefiero la pierna mala a las skills, pero eso es opinión mía, ¿vale? Tema de ritmo, 91 aceleración, 89 velocidad de sprint La verdad que un ritmo muy bueno para ir en posiciones centradas ya sea delantero centro o MCO y aparte es un ritmo bastante parejo es decir, no hay una stat que esté muy por encima de la otra y la verdad que acelera bastante bien Luego tema de tiro Si bien no tiene las mejores stats con 87 finalización 87 potencia de tiro la verdad que desde dentro del área casi no te falla no falla porque tiene con postura 93 y aparte pues sumarle las 5 de pierna mala y luego desde fuera del área pega unos leñazos al balón que es muy interesante aparte metió goles tanto de calidad como de potencia de tiro desde fuera del área por lo tanto a mí me ha parecido un tiro bastante bueno desde fuera del área sabiendo que yo no suelo meter goles desde fuera del área la verdad Luego tema de pase es una de las cosas que más me ha gustado de la carta se nota un pase súper preciso esa visión de 91 y ese pase corto de 91 también con pase largo 88 la verdad que los pases van muy muy bien y de MCO os puede desatascar bastantes partidos Luego tema de regate yo le había puesto motor básicamente por el tema de la agilidad de 90 primero lo había empezado a utilizar con halcón para subirle un poquito lo que era la fuerza pero con tema de agilidad pues bueno al final le he puesto motor y la verdad que se mueve muy bien con motor y sin motor también es un jugador que se siente bien y el body type yo creo que le ayuda luego como he dicho tiene con postura 93 lo que le ayuda a no fallar control de valor 94 muy importante regate este 94 un equilibrio 89 midiendo un 80 la verdad que está súper bien eso defensivamente la verdad que no defiende y luego tema de físico la verdad que aguanta bastante y aparte no lo tiran tan fácil tiene algo de fuerza se lleva bastantes rebotes como vais a ver en las imágenes y aparte ese 89 de equilibrio así que físicamente la verdad que me ha sorprendido o sea no es un jugador fuerte pero tampoco es el más blandito del juego rasgos pues bueno tiene clase tiene creador de juego que es bastante bueno ese rasgo para lo que es los MCOs así que vamos a ver las imágenes y os digo mi valoración sobre este Jack Grealish Footverday muy bien vamos a comenzar con las imágenes de este Jack Grealish Footverday y primeras imágenes para que veáis un poquito el tema de la movilidad como se asocia con los compañeros también vais a ver pues bastantes tiros tanto con izquierda como con derecha para que veáis el tema la pierna mala que la verdad que yo creo que sí que se nota bastante bastante top es decir no es un 5 de pierna mala falsa como en algunos casos que puede llegar a serlo aquí por ejemplo llega bien desde segunda línea se suma bien con un con un cabezazo así que guay eso porque no no es su especialidad la verdad pero dentro del área falla muy muy poquito de verdad con ambas piernas yo creo que la compostura hace mucho ese 93 de compostura tan alto le va a ayudar a no errar ocasiones sencillas pero es que tiene una definición bastante bastante contundente o sea aquí por cierto pedazo cancel que le hacemos al rival que lo dejamos un poquito un poquito roto y acabamos metiendo y aparte del tiro que es muy bueno pum como veis aquí tiro al larguero vale lo que tiene genial es la distribución el pase el pase filtrado que tiene esta carta es buenísimo de verdad por eso digo que de MCO creo que es donde más le vais a sacar el valor a esta carta mirar ese pase como lo filtra entre los defensas para bueno encima darnos el empate que ese partido estaba siendo bastante complicado ya digo jugador que me que me ha sorprendido para bien porque el precio al que está tampoco es sumamente elevado es decir no es de los fútbol más caro ni mucho menos y eso es porque bueno pues seguramente podía haber tenido un poquito más de stats igual en ritmo o un tiro mejor en lo que es la carta pero aquí mirar que pedazo de gol desde fuera del área con la zurda con la pierna mala tremendo decía que bueno igual a simple vista parecía que la carta estaba poco chetada pero yo creo que es una carta más que interesante para la gente que lleve Premier League y quiera llevar un MCO porque bueno como ya voy a decir en las valoraciones después creo que me parece mejor que otro jugador que bueno que salió hace poquito en esa misma posición entonces creo que es un jugador que vais a tener que tener bastante en cuenta a la hora de hacer vuestros equipos si vais a llevar Premier League porque encima tiene unos links fantásticos como son todos los del City que no son pocos la verdad y bueno un poco más vamos a terminar las imágenes de este Jack Grealish con este tremendo golazo desde fuera del área con calidad y con la pierna mala otra vez es que es un golazo rotísimo vamos como dicen algunos bueno chicos pues ya habéis visto las imágenes así que vamos a ver que me ha parecido este Jack Grealish Food Verde el jugador que como veis ahí lo he utilizado en la posición de MCO o delantero centro el estilo de química que le he puesto ha sido motor como ya os he explicado antes ha sido para subirle un poquito lo que es el tema de la agilidad y luego pues bueno esta sería la carta las formas de linkearlo lo tenéis ahí vale pues muy sencillo tiene links aparte de los ingleses tienen los links del Manchester City con los jugadores Totti que tiene ese equipo como puede ser Kevin Ebrouin como puede ser Cancelo o Rubén Díaz si haces pues bueno alguna combinación extraña para meter a este a este Grealish vale aparte tiene otros muchos buenos links y aparte es de la Premier por lo tanto links chetados precio pues ronda las 190k es el momento que estoy haciendo la review ahí llega a estar en 230k una cosa así vale no sé en qué precio se va a estabilizar pero me parece un MCO bastante interesante por ese precio porque pensar que Smith Rove que vale que sí que sale en la posición central que sale en MCO pero hasta hace nada estaba por 500k ahora no sé por cuánto estará vale pero antes estaba por ese precio y este Grealish a mí hay en cosas en las que me parece mejor que ese Smith Rove vale vamos a ir stat por stat para mí el ritmo sería un 9 bastante sólido ya lo he dicho antes es un ritmo que al no ser disparejo es decir que la aceleración no se lleve mucho con la velocidad y viceversa vale pues hace que se sienta un ritmo bastante bueno y para las posiciones centradas que ese MCO delantero centro la verdad que sprinta muy rápido arranca demasiado rápido vale lo podéis utilizar por banda cosa que se me ha olvidado decirlo antes lo podéis utilizar por banda siempre y cuando pues seáis jugadores de que utilizáis a las bandas para combinar más que para lanzarle triangulazos si vais a lanzar todo el rato triangulazos al jugador pues bueno para eso cogeros jugadores más rápidos de banda ya sea un Sterling un Rashford mismamente una dama vale jugadores de ese estilo si lo que os gusta es mandarle triangulazos si os gusta combinar este Grealish también puede ir por banda vale tema de tiro la verdad que un 9 creo que ya habéis visto las imágenes define muy bien con ambas piernas la verdad que al principio creía que era zurdo pero es que el jugador es diestro entonces las 5 de pierna malas son bastante reales así que por eso digo que delantero centro también puede ir porque no he notado baja la finalización la potencia de tiro me parece incluso superior a lo que marca la carta y la verdad que he notado un tiro bastante bueno tema de pase 9 y medio ya lo he dicho al principio me parece muy buena stat filtra unos pases cojonudos la verdad los triangulazos los pases fuerte con la X el L1 R1 triángulo los hace a las mil maravillas luego tema de regate creo que le ayuda mucho lo que es el tema del body tight porque le permite no sé tú cuando lo ves dentro del campo dices igual va a ser un poco tronco igual no se va a mover del todo bien pero mide un 80 la verdad que se mueve bastante bien este Jack Rillis a mi me ha gustado mucho evidentemente no es un jugador super explosivo pero para que me entendáis igual es un tipo de cuerpo tipo pues a pesar de que sea único tipo pues como el de el de Griezmann luego defensa pues no la voy a calificar porque me parece un jugador de ataque que aparte pues tampoco es que baje mucho a defender y luego físico pues le vamos a dar un 8 porque como ya he dicho aparte que tiene resistencia 90 tiene fuerza y tiene agresividad lo que a veces sí que le ayuda a recuperar algún balón en zonas ofensivas cuando nos lo han robado alguna vez sí que le da al jugador por ir automáticamente a robar la pelota vale entonces a mi es un aspecto que sí que me ha gustado ese tema de la agresividad luego la nota final que le daría a este Jack Rillis sería de un 9 un 9 bastante bastante bueno la verdad y el calidad-precio también lo veo de un 9 por el mismo hecho que he comentado antes que Smith Rowe estaba por más monedas y este Rillis también tiene 5 de pierna mala al igual que al igual que ese Future Star y bueno pues me parece superior creo que este Rillis es superior a Smith Rowe es un jugador que por cierto probé muchísimos partidos ese Smith Rowe y luego así como otras opciones baratas para el MCO de la de la Premier porque este jugador al no sobrepasar las 200 me parece barato calidad-precio vale no sé cuántas más hay en la Premier League entonces me parece un jugador primero con unos links muy interesantes como pues ya he dicho los Totis los ingleses y cualquiera de la de la Premier y aparte me parece que que rinde mucho dentro del campo entonces es un Food Birthday que me ha gustado bastante y que yo sí que os puedo recomendar que lo podéis utilizar en vuestras plantillas os va a sorprender la verdad que el tiro os va a aparecer seguramente cuando lo probéis mejor de lo que marca la carta el ritmo lo vais a notar bien cosa que bueno podía estar la duda y el regate vais a notar que con el body type que tiene se mueve bastante bastante fino pero aún así yo recomiendo que le pongáis motor o algo que le suba pues un poquito más el regate el tema de la agilidad como puede ser rematador vale así que chicos espero que os haya servido que os haya gustado si es así podéis dejar un fuerte like lo cual os voy a agradecer un montón os suscribís y aparte me podéis dejar en la cajita de comentarios si queréis que os traiga la review de algún otro jugador del equipo de los Food Birthday o de los SBCs que salgan mañana mañana no sé si podré traeros el SBC que salga a 7 vale pero si no por la mañana pues os intentaré subir alguna así que chicos un montón de gracias y nos vemos en siguientes vídeos